El hubiera ya no existe, no hay mañana, ya pasó El pasado dejó cicatrices, pero creo que el tiempo las eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre, se cumplen doce meses que el malo se fue Por atrabancado, por no ser dejado, yo creo que por hombre Ay júzguelo usted Una super, una nueve, un cuerno de chivo, un R que más da Yo cortaba orgullosamente, una 380 que vio mi final Y de que servía traer ese día, un fusil más grande si no dejan ser Valientes, cobardes, sicarios de mentira, llegan por la espalda No me pude defender Acumulé muchos puntos andando en el pozo de agua Siempre anduve con la güera, en las buenas y en las malas Solo le pido un favor, lo dejé solo a mi hermano Pásale mi puntuación, mis bonos acumulados Juntos fuimos el yin yang, yo fui el negro, eres el blanco Yo simplemente fui malo Y esta tampoco es pa' que se pongan a llorar Es pa' que se echen una a mi salud Pero en las 5 de mayo ¡Juliacán! Todavía me he hecho un taco Antes de morirme en un restaurante Sin saber que iba a dar blanco A un poco de plomo, unos minutos más Maldito seguro que mal te portaste No quisiste abrirme la puerta jamás Quise dar el brinco, salir por la ventana Pero ya no pude ¡Qué mal quedó la Nissan! Alcancé a comer buñuelos Sarcásticamente antes de Navidad Tenía listas un par de bromas Ay, si me falló, ya no pude llegar No conocí el once, me faltaron seis días Ay, me lo platican cuando anden acá Ay, saqué la cuenta, di números y fechas Para el que no sepa Fiel malo de Culiacán Bueno, aunque al final de todo No creo haber sido tan malo Solo cuando se ofrecían O si decía el alto mando No se vayan a enredar No crean que yo he recarnado Están viendo a mi carnal Aunque tal vez por allá ando Muchos de que aún se preguntan Que si le jale al gatillo No les puedo contestar Vean cómo quedó el martillo Él hubiera Ya no existe